Hay una escena, escúchame, no, hay una escena en la que ¡Optimo! Está en su carro, en un puente, en un puente que tiene un hueco Y viene un tanque del otro lado Y un ¡Squatch! Sale volando ¡Optimo! Sale volando y se enchocan en el aire, ¡en el aire, ¡o! Y caen encima de un carro ¡Optimo! Dicen ¡Piensa, Pechato! ¡Piensa! ¡Estudia, sonso! ¿Qué? ¿Qué? ¡Optimo! Dicen Voy a acabar contigo Eso, te lo prometo